sin fronteras con reina luna. A partir de hoy, Texas suma una nueva herramienta en contra del ingreso de extranjeros irregulares al país. Se trata de lo más avanzado en drones que el gobernador Greg Abbott asegura ayudarán a los militares y policías a controlar la frontera. En redes sociales, el gobernador publicó estas fotografías en donde se muestran los militares con los novedosos aparatos. Una comitiva de funcionarios y legisladores del gobierno de Massachusetts vienen en camino a la frontera texana. En Massachusetts, los albergues están llenos de inmigrantes. La gobernadora Maura Halley dice que el mensaje que quieren propagar acá a los migrantes es que sus albergues están llenos y no pueden tomar un migrante más. Varios testigos fueron llamados a testificar hoy en el juicio en contra de George Álvarez, el hombre que arrolló a varios inmigrantes matando a ocho e hiriendo a diez en Brownsville en mayo del año pasado. Los hechos ocurrieron frente al albergue Osama. En el juicio, la policía mostró video de cómo en la camioneta que manejaba Álvarez se pasó una luz roja provocando el fatal accidente. Texas y Tamaulipas siguen sumando esfuerzos en pro de la vida animal y hoy directivos del Brownsville Gladys Potter Zoo fueron reconocidos en el Congreso Tamaulipeco. Los legisladores reconocieron el trabajo conjunto con el que se ha logrado mayor educación, conservación y liberación de más crías de tortuga lora cada año en las playas tamaulipecas. El Instituto Mexicano para la Competitividad destacó que el gobierno de Tamaulipas registró en el año 2023 el mayor nivel de confianza ciudadana a nivel nacional con base en la encuesta nacional de calidad e impacto gubernamental del INEGI correspondiente al año pasado. El INCO informó que el gobierno del doctor Américo Villarreal, Ana, ya registró un 62.9% de confianza de los ciudadanos, ubicándose en primer lugar del ranking nacional. ¿Está usted bien informado? Buenas noches, tejas. Buenas noches, Tamaulipas.